¡Bandango! ¡Bandango! ¡Bandango se la countries 있어! En la calle de la reja tengo mis amores, madre, tengo mis amores, madre, y a la Santa Magdalena, y a la Santa Magdalena le llego que me los guarde, y en la calle de la reja tengo mis amores, madre. La palabra que me dice en el baño de la fuente, en el baño de la fuente, con buena palabra de agua, con buena palabra de agua, en la calle de la reja tengo mis amores, la palabra que me dice en el baño de la fuente. Redoncita y pequeñita, como un grano de cebada, como un grano de cebada, lo que tienes de pequeña, lo que tienes de pequeña, lo tienes de resalada, redoncita y pequeñita, como un grano de cebada. Eres tan resaladita, niña, que cuando vas al mercado, que cuando vas al mercado, te dicen que te lo dan, te dicen que te lo dan, y como te expresa caro, que eres tan resaladita, que cuando vas al mercado. ¡Ya, ya, 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 ¡Ya, ya, va, que va, que va! ¡Ya, ya, va, que va, que va! ¡Ya, ya, va la despedida! ¡Ya, ya, va, que va, que va! ¡Ya, ya, va la despedida! Gracias.